Buenas noches queridos televidentes, es un placer para mí poder compartir con todos ustedes en el día de hoy. Yo soy Vierca González y esto es En la Mira. Tras saberse que el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, diera positivo al COVID-19, fueron muchos los mensajes de preocupación de los seguidores de Raeldo López y Juan Carlos Pichardo, pues hace unos días ellos estuvieron compartiendo con el candidato, a lo que ellos reaccionaron haciéndose la prueba rápida del COVID-19, ellos y su familia también, y gracias a Dios todos dieron negativo. Yamileth González, famosa humorista e influencer de las redes sociales, mejor conocida como La González, tiene un nuevo proyecto llamado Quarant Talent, en el que ella invita a las personas a relajarse un rato con todo esto que ha pasado. En el mismo, las personas hacen un karaoke o invita a profesionales ya sea de la salud o de otros ámbitos a que compartan sus conocimientos con las personas que la siguen. La famosa revista Forbes felicita a Clarissa Molina y la hace llamar como Promesa Latina en las inversiones, pues Clarissa Molina ha dado el siguiente paso en su carrera y ha invertido en las bienes raíces. Karina Cinemas presenta oficialmente el trailer de la película Dominicana No es lo que parece, a cargo de David Miller, con los protagonistas Nash Labugar, Fran Peroso y otros actores dominicanos. La película narra la historia de un joven que tiene todo perfecto, trabajo perfecto, novia perfecta, y decide pedirle matrimonio a su novia cuando se da cuenta que este le es infiel y todo su mundo perfecto se desforma. Todavía estamos a la espera de la fecha para el lanzamiento de esta nueva película. Esto ha sido todo de mi parte para el día de hoy, los dejo en íntimo con la antigua a paso de amor. Bye bye.